Si para sentirme bien tuviera que renunciar a todo lo que me gusta, para refrescar me tomaría agua. Pero adoro el sabor de las cosas. Por eso tomo Coca-Cola Cero, con el sabor de Coca-Cola, pero sin calorías. Así disfruto lo que tomo y me sigo sintiendo bien. Prueba que es posible. Coca-Cola Cero. El sabor de Coca-Cola. Cero azúcar, cero calorías.